Hola, bienvenidos a Medicina Divertida. Y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Hoy hacemos la lectura de Bancomicina. Pregunta, ¿para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento? La Bancomicina se usa para tratar la colitis, inflamación del intestino, causada por ciertas bacterias, que podría ocurrir después del tratamiento con antibióticos. La Bancomicina pertenece a una clase de medicamentos llamados antibióticos glucopéptidos. Funciona al matar las bacterias en el intestino. Cuando sea tomada por vía oral, la Bancomicina no matará las bacterias ni tratará infecciones en otra parte del cuerpo. Los antibióticos no funcionarán por los resfriados, la gripe u otras infecciones víricas. ¿Cómo se debe usar este medicamento? La Bancomicina viene envasada en forma de cápsulas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma 3 a 4 veces al día durante 7 a 10 días. Para ayudarte a acordarte de tomar el medicamento, tómelo a la misma hora todos los días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescripto por su doctor. Tome la Bancomicina hasta que finalice la prescripción, aunque sienta mejor, aunque se sienta mejor. Si usted deja de tomar Bancomicina demasiado pronto o pierde de tomar algunas dosis, su infección no se curará y las bacterias pueden hacerse resistentes a los antibióticos. ¿Qué otro uso le da a este medicamento? Este medicamento también puede ser prescripto para otros usos. Pídale más información a su doctor. ¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir? Antes de comenzar a tomar Bancomicina, dígale a su doctor y a su farmacéutico si usted es alérgico a la Bancomicina u otros medicamentos. Dígale al doctor qué medicamento con y sin prescripción está tomando, como por ejemplo vitaminas, suplementos nutricionales y productos fabricados a base de hierbas. Asegúrese de mencionar los siguientes amicacina, anfotelicina B, bacitracina, ciplatino, cisplatino, también llamado platinol, colistin, gentamicina, canamicina, polimicina B, estreptomicina y lobramicina, perdón, dobravicina. Dígale a su doctor si usted tiene o alguna vez ha tenido enfermedades intestinales inflamatorias, hinchazón del intestino, que puede causar retortijones dolorosos o diarrea. Incluida la enfermedad de Crohn, una afección en la que el cuerpo ataca el revestimiento interno del aparato digestivo, lo que provoca dolor, diarrea, pérdida de peso y fiebre. Y la colitis ulcerosa, un trastorno que causa inflamación y úlceras en el revestimiento del colon, intestino grueso y el recto, pérdida de la audición o enfermedad al riñón. Dígale a su doctor si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si está amamantando. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, llame a su doctor de inmediato. Pregunta, ¿qué dieta especial debo seguir mientras tomo este medicamento? A menos que su doctor le indique de otro modo, continúe con su régimen de alimentación normal. Pregunta, ¿qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis? Tome las dosis que olvidó tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si es hora para la siguiente, sáltese a aquella que no tomó y siga con la dosificación regular. No tome una dosis doble para compensar lo que olvidó. No lo tome. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento? La vancomicina puede provocar efectos secundarios. Dígale a su doctor si al siguiente síntoma se vuelve severo o si desaparece. Malestar estomacal. Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Los siguientes síntomas son poco comunes, pero si usted experimenta cualquiera de ellos, llame a su doctor de inmediato. Dolor de garganta, fiebre, escalofríos y signos de otro tipo de infección. Urticaria, salpullido, es decir, erupciones en la piel. Prurito, que es picazón. Dificultad para respirar o tragar. Enrojecimiento de la piel encima de la cintura. Dolor y estrechez muscular de pecho y espalda. Hemorragia, homorretones inusuales, desmayos, mareos, visión borrosa y también pitido en los oídos. ¿Cómo debo almacenar o desechar este medicamento? Mantenga este medicamento en su envase, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Almacénelo a temperatura ambiente y lejos del calor excesivo y en la humedad, no en el baño. Los medicamentos que ya no son necesarios se deben desechar de una manera apropiada para asegurarse de que las mascotas, los niños y otras personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe desechar estos medicamentos por el inodoro. En su lugar, la mejor manera de deshacerse de esos medicamentos es a través de un programa de devolución de medicamentos. ¿Qué debe hacer en caso de sobredosis? En caso de una sobredosis, llame a la oficina local de envidenamiento. Si la víctima está consciente o no, respira, llame de inmediato al 911. Otras marcas comerciales de este medicamento están como el Banco Cine. Nos vemos en el próximo video y ya sabéis, Dios quiere el amor para ti.